El tema de educación superior se convirtió en la responsabilidad de los líderes porque si no es a través del presupuesto participativo no tenemos estudiantes de educación superior. He sido una de las que más, desde el tiempo que he sido líder en la Comuna 1, de las que más he impulsado y he tratado de impulsar la educación superior con el PP. Pero me da mucha tristeza finalmente que de mi barrio se presentaran 200 y 300 personas y pasarán dos o tres. Eso es triste. Me parece que debe haber mejor presupuesto, mayor oportunidad porque hay una cantidad de jóvenes que salen y quieren aspirar, quieren ser algo, pero en realidad no hay nada. Nosotros hicimos fortalecimiento, seguimiento a los estudiantes de educación superior y nos dimos cuenta que hay muchos desertores por infinidad de situaciones, entre ellas la que tiene la compañera. No le alcanzaba el dinero, no le alcanzaban y llega un momento en que se revienta y el estudiante se tiene que ir.